Zack, Roloff y Tori quienes están criando a sus tres hijos y quienes han tenido momentos felices y complicados, sin embargo Zack ha mostrado hasta donde está dispuesto a llegar cuando se trata de proteger a sus hijos, como se ha visto Zack y Tori han mostrado al igual que Jeremy que se mudaron a un terreno que necesita algo de mejora, sin embargo el problema con el terreno que se mudó Tori es que ahí hay serpientes y otros peligres que acechan a sus hijos, por lo que ahora la pareja ha mencionado que tienen plagas de bichos en su terreno y algo que han estado afectando a los hijos de Zack y Tori son las abejas, la pareja ha mencionado que en varias ocasiones sus hijos han sido picados por ellas, por lo que Zack está decidido a proteger a sus hijos, cosa que no le gusta que las abejas los picaran, por lo que él compró un traje protector contra abejas para deshacerse de ellas, sin embargo hay muchos que también se preocupan por las abejas, por lo que se menciona que la pareja las estará reubicando en un lugar dedicado a las abejas, pues así se vio a Zack haciendo todo lo posible para proteger a sus hijos, por otro lado felicitamos a Amy y a Chris, porque hoy celebran su segundo aniversario, Amy dijo lo siguiente, feliz segundo aniversario Chris, me encanta nuestra vida maravillosa y caótica, una vida simple y sencilla que estamos haciendo juntos, hace 7 años nos conocimos y míranos ahora, te amo Chris, así la pareja ha celebrado su segundo aniversario y nuevamente los felicitamos, ¿tú qué les dirías? ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando, recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye! no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye! no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana,